muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Vir y estamos en el capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy bueno vamos a hablar sobre el teatro imaginario correcto que va a venir y bien en el vídeo que yo os mostré en el último en los últimos vídeos que subí fue el teatro imaginario 5.0 bueno pues quiero aclararles que hay dos variantes vale la primera la primera variante vale es la que yo subí pero así en la segunda variante la que yo subí ya que aquí lo corregí 5.0 ve solamente me falta corregir la parte bueno de la imagen que se la corregiré hoy al final de este vídeo bien pero antes de aclarar y ponerles en este mismo vídeo el cómo se llama el pre teatro fantasía que si es correcto al que va a venir el primero de septiembre para que sería el primero de septiembre este que está viendo en pantalla que está aquí arriba en este vídeo es el del primero de octubre vale por alguna razón pues subieron los dos se me hizo un poco raro pues bueno recuerden que es uno cada mes pues me supuse que era uno cada versión no sé por qué y lee esa idea igual y lo confundí con el abismo así que bueno esa es la situación de por qué pasó pero antes que nada bueno quiero pedir disculpas a esas dos personas que me comentaron en este vídeo precisamente es bueno que estaba yo mal que estaba erróneo que estaba yo engañando a la gente no engañando a la gente vale yo subí la información la saque de reddit igual y no la subí en tiempo y forma simplemente había los personajes y la información que era relevante y la transmití toda la información que está en ese vídeo es correcta vale pero pues no es la del primero de septiembre que viene primero vale desgraciadamente yo me equivoqué en esa parte y es la que viene hasta el primero de octubre bien entonces quisiera pedirles disculpas en esa parte yo cometí ese error trata de que no vuelvo a pasar y si pasa como siempre no pasa nada tampoco es que haya asesinado a alguien como para que me crucifiquen no es necesario que se pongan intenso en el chat simplemente pónganme una liga de venga el dato correcto corregimos el vídeo no pasa nada vale entonces volviendo al vídeo ya que he pedido disculpas ya he aclarado la situación vamos a hacer ahora si el vídeo correcto como debe ser bien en la primera versión que va a venir de la 5.0 los personajes que van a acompañar al teatro fantasía y esto rápidamente lo quiero decir son de ella xianglin bárbara candas vale emily y ya o ya recuerden que estos personajes ya sé que usted los tenga si no me recuerdo o no los tenga va a poder tener una versión de prueba para poder usarlo en el teatro imaginario y bien no van a tener su mayor potencial pues bueno pueden terminar sirviendo bastante bien vale y en cuanto a la reserva vale personajes que podemos invitar fuera de los que se van a usar que si ustedes observaron son elementos como lo son fuego agua y perdón y dentro pues también vamos a poder agregar como invitados especiales a los perdón a los de viento y a los de electro lo cual nos da una buena combinación para lo que es la base del elemento dentro para el todo casi todos los tipos de combinaciones de dentro deberían estar aquí bien con lo cual pues también quiero aclarar en esta parte que aquellos que dicen es que va a volver a nemo y te equivocaste la otra versión porque vuelve ganemos a ver recuerden que tenemos en un elemento que conecta a los demás elementos tiene un set que bajar resistencia con lo cual permite que hagamos mucho más daño además de tener en el caso de algunos personajes kazuha 20 y su cross que son los que mayormente uso vale al menos yo que permiten juntar enemigos al juntar los permite permite que el dp se le haga mucho más daño a todos y los mates mucho más rápido sin ningún problema bien aclaro el asunto es lo que me interesaba esta parte del vídeo vamos a la parte donde están los enemigos vale en la primera parte chicos vamos a tener vamos a tener algunos robots vale de la serie perdón acá no de la serie de robots estos ya los conocemos son fáciles de conde de ver vale a ver vamos por acá bien el primero que vamos a tener el jefe porque los demás pues son variables y rotativos pueden rotar dependiendo al cual decidamos nosotros matar primero pues el primer jefe que vamos a tener va a ser la máquina eterna vale el cubito de la máquina eterna para estar en el capítulo 3 recuerden que la máquina eterna por lo general el fuego le hace muchísimo daño y recuerden que la máquina eterna hay un momento en el cual se pone invulnerable es decir que no le podemos pegar eso cuando se cae por lo general en pedazos se está armando así que no se preocupen recuerden que el teatro fantasía no necesita que tú completes todas las estrellitas que yo comenté en el vídeo anterior porque fue algo que también me remarcaron que no era necesario aunque sí lo dije que bueno podría ser que no no necesitará las 8 pero bueno yo recomiendo sacar las 8 se ve bonito lo que sea etcétera bien con sólo pasarlo es suficiente necesario que salga ninguno de los retos con que mantenga el monstruo en el tiempo y forma mínimo requerido pues es suficiente vale el segundo monstruo que nos va a aparecer va a ser el mago mago kenki vale que sería el oni básicamente el oni es para ching para que vayan practicando aquellos que no sepan cómo matar al oni pues busquen la manera de matarlo lo más rápido posible vale sé que a lo mejor el melón y que está en la parte de afuera no va a ser tan poderoso como un abismo pero sirve para practicar y conocer alguna estrategia a matarlo mucho más rápido recuerden que los elementos nuevamente luego repetir que vamos a usar son dentro fuego y agua vale con lo cual todos aquellos personajes que tengamos en niveles altos deberían de funcionar sin ningún problema para poder matar a este personal no olviden recuerdo nuevamente llevar alguna nevo para poder pues bueno bajar resistencia de todo modo recuerden que desde aquí los invito para que cuando vaya a hacer este abismo digo este abismo este teatro fantasía les voy a grabar un vídeo de la ruta para que ustedes puedan sacar la mejor ruta posible y no tengan ningún problema en pasárselo de manera la más sencilla posible vale bien y por último tendemos a asignas a ver si tengo por acá el mono que deberían ser probablemente los dos dragones me ve dónde está asignas y asignas vale debería ser uno de los dragartos si no mal lo olvido debe ser un dragarto a ver déjeme revisar bien no vaya a ser que la riegue vale es este dragarto al parecer es este dragarto vale y supongo que vendrá con sus hermanos acompañantes vale con lo cual pues bueno hay que tener el cuidadito que este enemigo vale es bastante difícil sobre todo para pedir energía con lo cual recomiendo si es que tienen a raiden dejarla para lo último puesto que raiden al pegar pues está generando energía rápidamente y obviamente puede matarlo si llegan a venir varios de ellos juntos pues hay que tener un poquito de cuidado porque podemos usar alguna nemo para atraerlos y matarlos de manera más sencilla así que nada chicos con esto aclaró la situación una disculpa nuevamente espero les sirva este vídeo de aclaración y nos estaríamos viendo ahora sí en el teatro fantasía correspondiente a como debería de ser y espero hayan disfrutado este vídeo a las dos personas que me lo recordaron acá no tan simplemente sino de manera correcta que yo lo corrigiera allá está su vídeo muchísimas gracias espero que esta vez por lo menos tengan la necesidad de contestar allá y decir esto es correcto está bien y si sigo regándola pero que también sigan ahí no se vayan a otro canal trato de hacer lo mejor posible de humanos errar y nos estaríamos viendo un fuerte beso un abrazo